Olvídate de los miedos y atrévete. Sumérgete en los brazos de la adrenalina. ¿Te animas a revolucionar los sentidos? Hay cuatro mundos en el Parálogo Cero que te agitan y conectan con la naturaleza. Un país que en cada rincón te ofrecen contables abismos para verificar la realidad. Y de forma completa te hace volar junto a los guardianes de los Andes. Con el último respiro te sumerges en mundos multicolores de fauna única y salvaje para después enfrentar las corrientes vertiginosas de los ríos y abrazar olas que sobrepasan los tres metros. En Ecuador el mundo se pone de cabeza. Se rompen los miedos. Se navega en el frenesí. Siente el palpitar de la tierra y el corazón en un solo momento. Yo rompí mis miedos en Ecuador. ¿Y tú? ¿Qué esperas?